¡Dos más uno! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres gufis! ¡Bien! ¡Dos más dos! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Bien! ¡Dos más tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Cinco minis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres más uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!